A esta hora es noticia en Bogotá, la Secretaría de Hacienda en las últimas horas anunció que los ciudadanos podrán acogerse a un 50% de descuento en los intereses de deudas de impuestos. Esta reducción a la mitad de los intereses se aplicará únicamente a las obligaciones distritales vencidas antes del 13 de diciembre del 2022. Los contribuyentes que quieran acceder a este beneficio tributario podrán ingresar con su clave y contraseña a la oficina virtual de la entidad. Más información en la página que aparece en pantalla. ¡Gracias!